No lo veo desde el sábado 4 de noviembre, desde las 3 de la tarde, me he enterado por las redes que supuestamente está desaparecido y empecé a tomar acciones el día domingo, desde mediodía empezamos a ir al SEBIN, hemos ido a la policía técnica judicial, al CIPC, hemos estado en la policía nacional y nadie nos da respuesta de nada, acudimos a la fiscalía en la avenida Ordaneta a colocar la denuncia, nos atendió en derechos fundamentales un fiscal suplente de nombre Reni Bernal, donde él nos estuvo hasta las 7 de la noche y él por contacto por teléfono se comunicaba con la coordinadora de ellos que era la que tenía la potestad para poder ubicar donde lo tienen a él, de los cuales nos hemos tenido información y estamos en la espera, ya tuve contacto con el foro penal, donde ellos son las personas que están actuando ahorita, en el caso de Jesús Medina. ¿Cuál es su llamado a las autoridades venezolanas? Que por lo menos que nos hagan, porque tenemos un derecho que lo tenemos todos los venezolanos, no lo digo como madre nada más, sino que como personas que nos hagan saber dónde están nuestros familiares, porque es un derecho que nos corresponde, ya no aguantamos más días en esta espera, ese es el llamado que yo les hago, que nos digan dónde están, queremos saber de Jesús. ¡Gracias!